Yo Yo, la que ahora miras con desprecio A la que quieres ignorar por miedo Porque conoce tus fracasos, tus mentiras Y lamento a la que sabe cómo acabarás de nuevo Te vas a arrepentir, ya lo verás Tú no tienes la fuerza ni la voluntad Para llegar más allá de mí Te vas a arrepentir y volverás A la profunda medio grima donde fui a sacarte Y lo lamentarás Sabiendo que sin mí No puedes levantarte Yo, la que no quiso oír consejos La que te puso lejos por los cielos La que te defendía siempre cuando todos me advirtieron Yo, la que nunca señalaba tus defectos Yo, la que ahora miras con desprecio A la que quieres ignorar por miedo Porque conoce tus fracasos, tus mentiras Y lo lamentarás con desprecio, tus mentiras Y la que no quiso lejos por miedo Y la que no quiso lejos por miedo Y no quiso lejos por miedo Te vas a arrepentir, te vas a arrepentir Me voy a sacarte y lo lamentarás sabiendo que sin mí no puedes levantarte Te vas a arrepentir, ya lo verás, tú no tienes la fuerza ni la voluntad para llegar más allá de mí Te vas a arrepentir y volverás a la profunda mediocridad donde fui a sacarte Y lo lamentarás sabiendo que sin mí no puedes levantarte Te vas a arrepentir Gracias por ver el video